la cocina pero ahí fuimos todo porque sí señora no es que ya aunque sea señorita así le dicen sí señora sí así así me decían a mí señorito por favor le dije yo y me dijeron no aquí no diga en colombia señorito medio porque significa otra cosa no entonces señor está bien no pruebe usted esto y dígame dígame usted si cree que esta fecha lo hayan hecho la hueva con la mona según no sé si no sé si ha visto las tortillas que están haciendo las primas millas para hacer un taquito con esto vamos no que está demasiado rico estamos diciendo que usted no es que sale una miseria sólo una miseria ya son dos pagos que van a llenar sólo dos y aparte de eso que es una poquito lo que miren en el culito que le va a meter de un poquito en el gracias que si no hay sí 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 y se puede abrirse bueno ya vos que te va al carne de un pobrecito este para los chupes para la cena el juguito pues el juguito no le va a echar el pavo porque le va a caer no no porque le va a salir pero no hay cuchara está demasiado rico no es que esta vez ya no lo han hecho es que no lo han hecho ella es que no no hueva inmuna no ustedes no me van a bajar a mí como es cierto arriba también la puede remojar ahí le podemos echar un poquito salita que más con una tortilla así no no definitivamente no lo han hecho ustedes es que no al contrario está demasiado rico para que lo han hecho ustedes y los inútiles no pueden cocinar dando a medio que le salió un pelo de mujer allí en esto que va a la hueva y era color rojizo y eso le ha dado el toque hombre lo que está demasiado rico es mejor con pelo demasiado quiere probármela la orilla la tortilla le quería samba y la carne está en medio calma está bueno está bueno está bueno el estafador salió siempre es que mire cuando se trata de estar cocinando si ustedes saben cocinar porque no cocinan en la mañana que le toca venir a las seis de la mañana viene a cocinar porque no dice la hueva la mona le voy a ayudar a seguir muy temprano le ayuda a cocinar si saben cocinar rico porque ahí están aprovechando un randón que tienen ustedes exacto si es que se ve rico y después que lo laven quiere que me pongan todos los pelando que no así se va así se va pero quiere que lo lave después que lo paso a otro guacal y después que me quede pelando lavarlo así porque acuerden que estaban pelando pero pero también también si lo lavas tal vez le va al juguito todo eso pero es que lo van a licuar si licuado de la garza vaya así también puede echar molechita no sería así nomás pero es que hay una que hace un cuadrito va que lo hacen picadito pero para picar eso saben que quedaría bueno también en la en la como se llama el procesor de comida ahí tal vez lo medio y tal vez creo yo esas cosas no termina ahora hay una así más grandecita creo yo que un procesor de alimentos que ahí creo que es que si está bueno me y esto es que a mí aunque me digan que le han hecho y le falta todo todavía hueva mire otra tortilla con un poquito de eso sí sí con un poquito de cebollita es que es que es que es que no la han preparado ustedes a mí no me digan que la han preparado ustedes porque no les voy a creer es que es que es que mire está demasiado rico para que vengan ustedes a decirme que ustedes lo han hecho sabe qué sabor tiene eso como que lo hace lo ha cocinado una señora de unos 50 años de experiencia jajajaja pues ella la yo ya veo que no era para bueno es que si le gustaba es que si está bien usted sabe que yo no puedo una cosa en dos veces yo una y me largo hay ahí no porque aquel maricano igual que es cierto montón de veces te quedaste con él a camarada ya no sabe con la cual se refería pero si estaba muy rico y como le digo ustedes son como la chicle grandes pajeras con eso porque nosotros entonces si ustedes lo han hecho déjenme decirles que la felicito y que no sigan desaprovechando ese don de la cocina y más que nos decían miren es que esta cosa lo del tambor decían que eso cuesta y que no sé qué para decirle una cosa ni la gladi sabe hacer eso ni la gladi siempre que van a hacer un chumpe la gladi lo que hace llamar a la niña ana que lo venga a hacer vaya ahora ya podemos nosotros no hay necesidad de estar molestando a la tiana yo porque ya he hecho pago la preparación empieza en la limpieza si la limpieza no va bien ese pavo lo que le eches va a quedar mal gracias viejo no sé cómo lo limpiaron ustedes cómo lo limpiaron con vinagre con limón la 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 tenía un jugo ahí de limón ah ok el jugo limón limón ajá y sal pero lo lavaron hoy o ayer ahora es fresquecito es que sabe que la ventaja de este que no es dejo de esos de esos pavos que venden en el en el supermercado este indio de acá hoy en la mañana lo fueron a agarrar le dieron ahora y lo fueron a alinear y lo pusieron a cocinar y esto está riquísimo no esto no esto no tiene es que sabe cómo dicen de que se les da esa chuquilla cuando le explotan el tambor no tienen la comida esa cosa cuando los que se les infla cuando cuando ellos cantan cuando pero no sabe cómo lo han limpiado vienen los menudos vienen adentro y para gente pero si esto es bueno te lo va a probar más tarde y va a ver que no tiene ni siquiera ni siquiera el sabor parece que lo metemos con cerveza la cerveza y limón y naranja aria lo tenemos allí en cementerio por lo menos de un día antes si es posible un día antes hasta se inyectan porque ese si no le inyecta el vinagre queda frigo este sabe que el pavo es incubado si 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 ah tremendos animales pero al final es una carne toda reseca horrible este lo estábamos inyectado pero se ha perdido la moja jajaja pero es que esto no es necesario si es que esto ajá pero pero si es diferente a los pavos que venden en la tienda si este va a ser horneado horneado en acero guisado horneado entonces deberían de dejar un poco de salsa si ajá vaya bicha gracias ah vaya gracias ya no porque porque para que no quede seco y a la hora o media hora se le va echando encima para que vaya haciéndose blandito porque si no se va a consumir se va seco y ahí se se va a consumir se va a consumir ajá y así queda bien queso dentro de la carne y ahí queda tender ajá que bien me entiende jugoso pues miren allá el capate y esas cosas de mejor color para que agarre color a ver si la sabe meter la pata ahí detrás es que sabe cual fue el problema tengo que poner una pata y ahorita ya antes de sangucharlo me quedó rico ¿es que? no lo voy a tomar me quedó rico 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 te voy a hacer y se la metió la otra que estaban crudas no pero es que esa ya no se puede no te la va a poder ya no va a poder pero un cañanito voy a decir a ella si también se lo voy a poner se encoge verdad la piel se pone pieza además es que el problema es que nos lo hicimos cuando la la limpiamos pues me picó chile para que estén quietecita y no estemos pataleando cuando estén cocinando y los otros para cuatro pavos yo creo que ahí están es que son 88 un p fresquecito si creados de acá lo estábamos guardado para este día especial que el día del pavo salió al apoyo me comunicaba más no pretensivo en el 25 es que si acuérdense que primero era un vídeo se sube en el día así pero como una preparación de antes y todo al final va a terminando como la otra semana pero sí o sea la verdad que la acción de gracias es una vez al año entonces es importante agradecer las bendiciones que dios nos ha dado durante todo el año si estamos bien exactamente y bendecir los alimentos así es y la tradición va a decir que es de tener comida en abundancia así es sobre el sobre y abunde la nueva no creo que vamos a decir eso es ser exagerada hacía jamón hacía eso hacía macarrones hacía su puré de papas papas y poteros hacía de calabaza hacía de la comida y después para guardar tantas cosas no cabía todo eso les llamó a la gente que llevara si amigos pero si eso que he tenido yo de que la gente le pone porque a veces les olvida el menudo porque todos los que no saben cocinar esos dos así para adentro y lo ponen así horneado y de adorno solo para que la mesa se vea bonita y aunque ni lo tocan comen otras cosas y después lo botan lo bueno es que ya va a estar de comer todo esto es casi casi un par de horas no 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 no